Mazatlán Sin, con el objetivo de consentir a sus radioescuchas que son papás, la emisora de radio La Bestia Grupera 97,9 FM realizó el concurso, Soy un papá a lo bestia, que consistió en obtener el mayor número de likes en redes sociales. Ricardo Sandoval, feliz junto a su nieto Franco Sandoval. En total, 10 afortunados padres ganaron un paquete de una carne asada para que celebrara este día junto a sus seres queridos. Juan Flores recibió su premio de manos de Mary Ríos, la cotorrita, la entrega del premio fue en el Monumento al Pescador, y aunque muchos de los ganadores no pudieron asistir por cuestiones de trabajo, sus esposas llegaron en su representación. Rogelio Escobar estuvo acompañado de sus familiares sin duda, gozarán una gran celebración rodeados de sus seres queridos, en esta nota, sociales Mazatlán festeja a los papás muestras de cariño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!